Justamente en un convenio del Ministerio y la Secretaría Nacional de Deporte en Tacuarecú incluimos también, porque también somos medio amplios en esas cosas del trabajo en conjunto, que es a destacar que en nuestro departamento lo logramos en todos lados que se logra, incluir también a la Intendencia y en el caso de Tacuarecú que existe, no es salud, para que hacía el traslado, la programación previa desde el nodo con los trabajadores sociales para convocar en las diferentes localidades rurales a la gente para programar instancias con el profesor Eulóquique quien en este caso va a formar parte de este equipo los lugares a plantear, ahora Karina lo va a confirmar mejor pero tiene que ver con la zona rural en principio y teniendo presente también que se trata de mover a la gente no solamente la actividad física dura en los aparatos sino también la actividad aeróbica como decíamos, el caminar es la mejor actividad física recomendada especialmente para las personas que no hacen deporte de competición los lugares que se van a lograr a convocar gracias a todos los trabajadores